Pelota que va teniendo control otra vez Argentina por parte de Marcos Acuña Acuña que viene con Lissandro Martínez, Lissandro que juega con Otamendi La salida para el equipo argentino arranca Otamendi con la pelota La va mandando para donde se encuentra Romero con Molina Molina que va cruzando la divisoria, penetran Campol Arández jugándola para Depol Depol que viene moviéndola con Enzo Fernández otra vez con Depol Perdieron el Eferico por eso lo recupera finalmente la naranja mecánica que encabeza el contragolpe con Depay Largo pase de Depay que buscaba el pique de Berguin, no puede Berguin, le queda Finalmente Nahuel Molina, el contragolpe cero otra vez para el equipo de la vecina Orilla Aquí está Nahuel Molina con la pelota, la va jugando para donde se encuentra Enzo Fernández Comandar ataque, Fernández, le puede pegar de afuera a Enzo, buen balón Viene para Nahuel Molina, se metió en el área, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! Nahuel Molina, el día menos pensado Se quiere convertir en héroe con la Luis Celeste, el carrilero por derecha Una jugada que generaron los argentinos por la tribuna de enfrente Y apareció picando espaldas de la defensa Nahuel Molina Entre aquí Van Dijk se metió y de pierna zurda colocó el remate contra el palo derecho de Loper 35 jugamos de esta primera parte, países bajo cero, Argentina 1 Nahuel Molina, el héroe menos pensado de la noche de Nusail No lo vieron a Molina llegar por el lado derecho, todos los focos Se fueron con Lionel Messi, que lo asistió al hombre surgido en el club atlético Boca Juniors Nahuel Molina Lucero que hasta el final llegó Laterales que llegan al final, que definan Profundización por las bandas El número 26 con el puntín derecho de su pie Con la pierna derecha, la pierna más hábil El hombre que surgió en Boca Juniors Pero ahora juega en el fútbol italiano Mete el primer tanto para la República Argentina La escaloneta Que con pase de Messi Esta vez asistiendo el 10 Anotando el lateral derecho Nahuel Molina Lucero llegando hasta la última línea Del conjunto de norlandés La escaloneta Con la atenta mirada de Kempes en la tribuna Por ahora se mete en semifinales ante Croacia Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUi Le va a pegar Messi a la pelota Señores, momento de tensión 28 minutos de este segundo tiempo en el UCL Estedium Argentina que puede pasar por dos goles Somos la FM del Mundial del Molina 89.3 Mañana estamos para Francia y Inglaterra Temprano para Marruecos y Portugal Vamos a ver Le va a pegar finalmente Lionel Messi a la pelota Va a ejecutar El día es argentino Corta carrera Se prenden los celulares En lo que se ve a tribuna Amsterdam de Luz del Estedium Habilita al español Antonio Mateo Ahora si juega más Será Messi Corta carrera Remato Messi Gol 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 Argentino Lionel Messi Balón que fue Manzamente al palo suburdo Del guardameta No aperta En 28 minutos De este segundo tiempo Sella el pasaporte La Argentina Las semifinales del Mundial Croacia lo espera Argentina 2 Los países bajo Cero Lionel Messi me parece Le baja la cortina al partido Franco Hay algo que sigue vivo Y es el sueño de Leo Messi De ir por su primera Copa del Mundo Avanza por ahora Argentina En 75 Acuña se metió por el sector izquierdo Lo bajó Danfris Y Messi solamente tuvo que cambiar el penal por gol Con su zurda lo cruzó a media altura Nada que hacer para no Porque se quedó parado en el medio del arco El 10 Cuando quedan poco más de 15 Con la atenta mirada de la bandera de Diego Armando Maradona Atrás del arco Pone Argentina 2 Países bajo cero El sueño sudamericano El sueño argentino El sueño de Messi El sueño de 45 millones Sigue vivo Seguinos en las redes ArrobaFootballClub1 Le va quedando finalmente a Bergwis Bergwis que avanza otra vez Para la selección Neorlandesa Buen balón de Bergwis Bergwis que va a mandar el centro Balón que rebota Saca de golpe de cabeza Otavendi La está recuperando finalmente El equipo Neorlandes Por parte de Ake Ake que va jugando La paratonta finalmente Con Veiners Con Veiners la deja pasar Y por lo tanto va a Bergwis Bergwis que manda el centro Bien servido Cabezazo ¡Sol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Países Bajos! Weyers Era ingresado en el segundo tiempo Por arriba encontró El equipo de Van Gaal Lo que no encontraba Por abajo el centro que vino Se escapó de la marca Weyers Le sacó cuatro campos de distancia Al argentino Que lo tenía que seguir Que se quedó petrificado Y contra el palo derecho De Martínez Se cuela el cabezazo Quedan siete Se pone bueno el partido Franco Países Bajos Uno Argentina dos Y da la sensación De que Weyers Entró tarde al partido Primer centro Que pusieron al área Primer cabezazo De la jirafa Que entró con la diecinueve Y amonestado Habrá que ver Si no había fuera de lugar Está Messi Tirado en el piso Argentina gana Pero dos a uno Ahora Weyers La jirafa Que entró en el segundo tiempo Y amonestada Por reclamar en el primero Descuenta para los Países Bajos Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club Uy Hay tiro libre Señores Que va a ser Para la selección Merlandesa Para aquí en la amarilla Por favor En la argentina Rafa Por favor Para el número 10 El capitán Leonel Messi Y son dos hombres Atrás de la pelota Tiene unas ganas bárbaras De entrarle El número 20 Kunmeiner Tiene ganas de entrarle También Gakbo Es una pelota Que pesa kilos No pesa toneladas Tiro libre Para la selección Merlandesa Palo derecho Del Divo Absolutamente regalado Son siete hombres De la argentina Que están en la barrera Con 45 millones Más que acompañan Vamos a ver Habilita el español Sí señor Le va a pegar Kunmeiner Arremató Jugada preparada Dentro del área ¡Gol! ¡Gol! ¡La jirafa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nerlandés! ¡La jirafa! ¡Weskhorst! ¡Un enfermo! La jugada Que hicieron Los neerlandeses Cuando todos La esperaban Contra el ángulo Superior derecho Del Divo Martínez La jugaron Cortita Y Wehkhorst Se viste Dehrué Vangal Otra vez Con los cambios Que le cambian En cuarto de final Última jugada Del partido Nos vamos Al alargue Países Bajos Dos Argentina Dos Wehkhorst Se viste Dehrué Nacional En los Países Bajos En el medio De todo el mundo Se metió Wehkhorst Y hay que ver La posición Del número 19 Totalmente habilitado El jugador Que entró En el segundo tiempo No la toca De Jong En el sector lateral De la barrera Apareció Por detrás De todo el mundo No llega A cortarlo Molina No llega A cortarlo Nadie De la defensa Argentina Y Wehkhorst Con un toque Sutil Vence Aldigu Martínez Nos vamos Al tiempo Suplementario Países Bajos Dos Argentina Dos Seguinos De la vida A partir de minutos De las 4 De las 4 De la tarde Va a comenzar Tirando Virgil Van Dijk Para la selección Neerlandesa Baila El que le va a pegar Primero lo metió Lo metió Messi Vamos a ver Vamos a ver ahora Messi Remata Gol De Argentina Pura calidad Del número 10 Franco Pasa Ganar Alviseleste 1 a 0 Un pase a la red De Lionel Andrés Messi Toque sutil Para vencer Al largo Al de 2 metros 3 Nopert Argentina Adelante 1 a 0 Ayer Vidal Importamos Repuesto nuevo Si usado Reparación Y venta De motores Y cajas De cambio Garantida Campistegui 3074 Frente al nuevo Centro de shopping Teléfono 2203 4603 Va a venir Señora La ejecución Entonces Otra vez Otro tiro penal Para la selección Neerlandesa Vamos a ver Quien toma La responsabilidad Va a ser El número 11 Que le va a pegar A la pelota Pierna zurda Carrera larga Para el número 11 El Divo Martínez Que está parado Viene Remata Vergui Martínez Emiliano Martínez Y se empieza A gigantar El número 23 Y puede pasar A ganar por 2 Argentina Nuevamente El Divo Martínez Para que lo grite Toda Argentina Como en aquella Definición Por penales Ante Colombia En la Copa América Argentina Está más cerca Que nunca De las semifinales Creo que va a Paredes A pegarle ahora Nuevamente Ahora cambió el palo El conjunto Neerlandés Verguis Se estira tan largo Como es El Divo Martínez Que le impide A Holanda Que le impide A los Países Bajos A toda la región Septentrional Gritar un gol Le ahoga El grito De gol Irá decisivamente El hombre Del PSG Y ahora le va a pegar Perdóname Dani Porque está parado Para fusilar Paredes Pierna derecha Espera No Ponen en partido Otra vez a la selección Una randesa Habilita al árbitro Del partido Viene Paredes Corta Carrera Pierna derecha Remata el número 5 Gol De Argentina Paredes La pelota que fue A media altura Contra el poste derecho Argentina Que empieza a perfilar Se gana 2 a 0 Lo más parecido Al penal De Burdizzo Contra Uruguay En aquella Copa América 2011 ¿Se acuerdan? A media altura El mismo palo Allí la puso Paredes Nada Que hacer para Largon Opert Argentina está Infalible Desde los tiros Del punto del penal Le adivinó el palo El número 23 Lo grita Argentina Lo grita Kempes En la tribuna Lo grita el Dibu Martínez Y si los países bajos fallan Argentina Quedará Match Point Para avanzar Y jugar contra Croacia Y el duelo Que se puede dar Libakovich Contra Dibu Martínez Werner Bergen 50 años Junto a Paul Zbagen Concesionario Repuesto Servicio Oficial Carrocería y Pintura Visitanos en 8 de octubre 27.92 Berners Wergen Originalmente Volkswagen Le va a pegar Kuhnmeiners A la pelota Remató Gol De los países bajos Kuhnmeiners Lo fusiló El Dibu Martínez Sigue vivo todavía El equipo neerlandés 2 a 1 Con la zurda Cruzó el remate A media altura El Dibu Martínez Se quedó parado Argentina Con la posibilidad De ponerse Dos arriba Nuevamente Irá Montiel Cala Ropa interior General Artigas 10.22 Piz en la semifiatonal De Pando Buscanos en la red De Cala Somos Pando Somos Cala Ropa interior Le va a pegar Montiel A la pelota Señores Nopert Que busca Tapar el primer Penal De la definición Montiel Que quiere poner Matchpoint A la Argentina Estamos 2 a 1 Le va a pegar Montiel Gol De Argentina Montiel Palón que fue Al palo derecho Lloran y rezan MDF OSB Fenólico Colorado 1575 Pasitos De San Martín Pedidos al 2 209 2446 Maderas Victoria Y se viene el Arginucho Se viene la girada Pawejo Remato Gol De Países Bajos Wenhorst Deja con vida Al equipo Neerlandés Estamos 3 a 2 Pensé que iba a errarlo Díaz Porque tenía toda la pinta De que le iba a tirar Al Diablo Ya se peleó otra vez Con el Dibu Martínez Allí Le cambió el palo Se fue contra El lado derecho Del arco Dibu Martínez Hay discusiones varias Irá Di María Por lo menos Es el que se iba Las cámaras con él Promo 40 años De ruedas El caucho 25% Off en chantas Deportivas De aluminio Y además Colocación armado Balanceo Válvulas Y centradores Sin cargoruedas El gaucho 40 años En la esquina De General Flores Y Boulevard Y el penal Lo va a ejecutar Finalmente Enzo Fernández 45 millones De argentinos Que esperan Que este gurí La mande a guardar Está en upper Queriendo evitar Y llevar Porque no Esto un quinto penal Frontal Absolutamente Enzo Fernández Le va a pegar A la pelota El número 24 Habilitó El español Mateu Momento de definición Se perfila Contra el sector izquierdo Pierna derecha Para Fernández Remató Afuera 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 Polarizados Para todos los vehículos All power Equipamiento Villar de Bo 18 24 Teléfonos 266 Le va a pegar Luke de Jong A la pelota Remató Gol De Países Bajos Luke de Jong Pone Pone 3 3 a 3 Argentina B. Y un penal ¡Gol! 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 ¡Argentino Lautaro Martínez! Al poste derecho, media altura, hacia arriba lo tiró. Hacia la izquierda se jugó Nopper. Con los testículos en la garganta pasa Argentina. El semifinalista de la Copa del Mundo. Y el martes espera por Croacia. El martes espera poder volver a la final de la Copa del Mundo. Cuando se pica entre algunos jugadores neerlandeses y otros argentinos. La selección albiceleste. Otra vez entre las cuatro mejores del mundo. ¿Por qué, Franco? Cuando no se puede cerrar el partido hay que saber sufrir. Y Argentina supo sufrir e incluso pudo ganarlo en el final de la largue. Si la pelota de Enzo Fernández que pegó en el palo entraba. Argentina que prácticamente fue infalible salvo el propio 24 que terminó fallando su penal. Desde la tanda Lautaro Martínez. Todo mata a Holanda que lo manda a los Países Bajos de nuevo en el primer avión que salga desde Doha. Argentina después de ocho años se mete a la semifinal del próximo martes ante Croacia. Países Bajos que hizo un muy buen mundial. Se va. Westport dio todo. Para mí fue el mejor jugador del partido pese a la eliminación. Pasa que lo del Dibu Martínez en la tanda de penales fue gigante. Otra vez como aquella vez contra Colombia. En Brasilia se hizo gigante el arquero del Aston Villa al cual todos van a felicitar. Argentina demostrando que es un equipo. Argentina demostrando sus cualidades. Argentina demostrando su categoría. Y ahora con dos expertos en atajar penales. No sé qué puede pasar en una semifinal entre Argentina y Croacia. Señoras y señores, ¿cuándo se juega, por favor, Rafa, la semifinal de la Copa del Mundo cuando vuelva a jugar la Argentina? Próximo martes, 13, 16 horas. Aquí estaremos, señores, en la FM del Mundial. Cerramos la transmisión de esta jornada de viernes. Muy, pero muy buenas tardes para todos. Muchas gracias. Nos reencontramos mañana por todas las plataformas con Marruecos, Portugal. De mi parte será aquí en la 89.3 para Francia e Inglaterra. Buenas tardes para todos. Muchas gracias. Cuídense y hasta siempre.